La actual asambleísta de país y exministra del ambiente, Marcela Guiñaga, se mostró despreocupada por la glosa que la Contraloría le impuso junto a otras ocho personas por 41 millones de dólares debido a las irregularidades en la compra de 66 lotes de terrenos del ISFA. Ella insistió en que la glosa de la que fue notificada la noche de lunes es una retaliación política. La Contraloría está siendo usada como una herramienta para coaccionar, para callar a aquellos que somos críticos, que tenemos cosas y discrepancias que hoy mismo tenemos con el gobierno nacional y que me parece que eso evidencia una forma de golpear a la institucionalidad democrática del Ecuador. La legisladora afirmó que no tiene responsabilidad en el caso y que no hubo perjuicio al Estado, por tanto anunció que iniciará acciones legales en su defensa. Es que ella acusa al Contralor Celid de actuar políticamente. El problema del señor Contralor es que primero a mí me parece que es un Contralor que entró por la ventana, cuestionado. En segundo lugar es un Contralor que tiene varios informes donde él con su firma desvanece responsabilidades en el caso de Odebrecht y que todavía no da explicaciones. Por ahora agotaré la vía administrativa que me corresponde y después pues iré a la vía judicial. Según la Contraloría, Aguiñaga y otras ocho personas propiciaron la compraventa de 66 lotes de terreno del ISFA por 48,2 millones de dólares, sin que se haya tomado en cuenta el avalúo que hizo el municipio de Guayaquil por 7,1 millones de dólares. Por eso la glosa se cuantificó en la diferencia entre esos dos montos. La asambleísta anunció que acudirá a la vía administrativa para apelar la decisión de la Contraloría. Y si emplea todos los recursos que tiene, su caso podría terminar en la Corte Constitucional.